de Santa Cruz de Yokoa, mucha atención. Personal de bombero asistió al centro turístico Panacán, Cerro Azul, Meámbar, donde se le brindó atención prehospitalaria y rescate a la señora Yasmín Wilson Ramírez, de 49 años de edad. Presentaba posible fractura en el pie izquierdo, andaba de turista y se resbaló en dicho lugar. Ella es residente en Jardines del Valle San Pedro Sula. Se traslada a un centro de atención hospitalaria. Vamos a ver estas imágenes que nos han mandado los bomberos. Así rápidamente porque estamos con tiempo un poco limitado, ya que hoy es el karaoke. Aquí estamos viendo las primeras imágenes. Repito, los bomberos nos informan que se asistió al centro turístico Panacán, Cerro Azul, Meámbar, a una persona donde se le brindó atención prehospitalaria y rescate a Yasmín Wilson Ramírez, 49 años de edad. Presentaba posible fractura en el pie izquierdo, andaba de turista y se resbaló en dicho lugar. Residente en Jardines del Valle. Se traslada a un centro de atención hospitalaria. También se nos informa siempre por parte de los bomberos, pero ya...